El narcotráfico está cobrando un peso por el corte de un kilo y un peso por la recepción en la empacadora. En realidad, no sólo eso está cobrando el narcotráfico. Don Lupe, ¿qué más está cobrando el narco michoacano a los michoacanos? Aquí en Tierra Caliente, principalmente aquí en mi pueblo, La Ruana, están cobrando todo, el comercio, todo. Lo que es la carne de res, la de puerco, las tortillas, los refrescos, la cerveza, prácticamente todo se está llevando corta de todo el comercio aquí en La Ruana.